Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la actividad Enrique Grau, obra y contexto, quien precisamente mañana estaría de cumpleaños. Esta actividad es organizada por el Centro Cultural del Banco de la República Suposal Montería, en alianza con el Museo Zenú de Arte Contemporáneo USAC de Montería. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestros invitados en la tarde de hoy, y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos envíen por Facebook Live de Banrep Cultural Montería. Con nosotros esta tarde tenemos dos grandes invitados. El primero de ellos es Henry Laguado Gamboa, quien es publicista, director del Festival de Cine de Bogotá, amigo y conocedor de la obra del maestro Grau. Y junto a él se encuentra el maestro Cristo Ollos, quien es artista plástico y desde hace 15 años es miembro fundador y curador, y además está al frente de la programación del Museo Zenú de Arte Contemporáneo USAC de Montería. De antemano a ambos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos en esta tarde, en una agenda que ya el maestro Cristo nos contará un poco de esta agenda cultural y académica, específicamente que desarrollamos en este 2020 en alianza con el MUSAC. Ahora le cedo la palabra al maestro Cristo para que iniciemos la actividad. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Tal como lo decía Diana, desde el Centro Cultural del Banco de la República en Montería, hemos tenido una programación en alianza de las dos instituciones, el Centro Cultural del Banco y el MUSAC de Montería, durante la pandemia. Este evento de esta tarde, que es muy importante para nosotros, cierra este ciclo que iniciamos con las presentaciones de otros artistas que también están cumpliendo en el 2020 sus 100 años de haber nacido. O sea, estamos celebrando el natalicio. Y con el evento de hoy, nosotros coincidimos de una manera oportuna y maravillosa, porque mañana, el día 18 de diciembre, estaría cumpliendo 100 años nuestro querido maestro Enrique Grau. Antecedieron al maestro Enrique Grau, durante la programación del 2020, Alejandro Obregón, que también se le hizo su exposición en el MUSAC de Montería. Asimismo, al gran fotógrafo Nereo López, a quien le dedicamos una maravillosa y bastante numerosa exposición con sus fotografías y sus textos. Y habíamos realizado también el conversatorio que lo hicimos con Isabel Cristina Ramírez Botero sobre nuestra querida pionera en las artes y en muchos aspectos de la vida de nuestra Cecilia Porras. Así que con este cuarto evento cultural dedicado a los 100 años del maestro Enrique Grau, el día 18, yo asistí a los últimos cumpleaños del maestro Enrique Grau en vida y estaríamos celebrándole este merecido recordatorio, homenaje. Y vamos a referirnos por un motivo muy importante, no solamente a la obra del maestro Enrique Grau, que ya hemos escuchado durante el año a muchos críticos de arte, investigadores, historiadores. Pero para nosotros es clave que nuestro invitado de hoy es una persona que nos puede bocetar, como para estar a tono, bocetar y hacer ese retrato, que además era de los géneros que más amaba el maestro Grau, sobre su personalidad, sobre sus calidades humanas, sobre su nivel cultural. Y esa persona no podría ser otra que el señor Henry Lavuado, que fue amigo del maestro y que creo que desde los años 60 ha estado informado de la labor, la calidad humana, la actividad incansable, la producción plástica y estética del maestro. Así que Henry, de antemano queremos decirte que no todas las instituciones dedicadas a la cultura, los espacios museales y galería han tenido el privilegio de conversar contigo y tú eres una de las personas que tienes más autoridad y eres más idóneo para hablar de nuestro querido y recordado maestro en el que grabo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristo. En primer lugar, muchas gracias al Museo de Arte de Senú y al Banco de la República por este conversatorio, que además no solamente es interesante por fecha, el día de mañana se cumplen los 100 años de Grau, sino que el día de mañana y quizás ahorita se está iniciando lo que se ha denominado el año Grau. Por la pandemia, por todas las cosas que pasaron, el Museo de Arte Moderno de Cartagena tenía previsto una cantidad de cosas para hacer y resulta que no se pudo hacer nada. Todo el mundo cerrado, todo el mundo en las casas. Entonces, esperamos que de aquí en adelante las cosas se abran, ya a través de Yolanda Pupo y a través de otras instituciones, entre las cuales seguramente estará el Museo de Senú. Vamos a poder hacer todo el año adelante eventos que tengan que ver con la obra del maestro y este, de alguna manera, es el primero. Maravilloso. De todas formas, Henry, con este acercamiento a esa figura, a esa talla, a esa estatura del maestro Grau y lo que significa, yo creo que hay algo que es clave especialmente para el público que nos está escuchando. Vamos a hacer un esfuerzo para contextualizarnos en los años 20, año en que el maestro Enrique Grau nace, por supuesto, el maestro es cartagenero, pero el maestro nació en Panamá. Miren a lo que esto nos lleva. Primero que todo, la figura del maestro Grau, como todos lo conocimos, como ese hombre del Caribe y de verdad que era portador de muchas características y de ese alma del ser Caribe. Yo creo que, Enrique, ahorita en el primer retrato que vamos a tener, uno de sus autos, de sus tantos autorretratos que el maestro se hizo a sí mismo, vamos a empezar a tocar algunos temas que van a tener que ver mucho con la personalidad. Pero, en realidad, ese Caribe, no de hoy, el país hoy es otra cosa, ese Caribe de hace 80 años, de hace 100 años, que éramos como nación, como región. Incluso cuando el maestro Enrique nace, apenas hacía 15, 17 años, Colombia había perdido Panamá. Yo creo que, en este momento, si Diana, desde el Centro Cultural, nos aporta la imagen de lo que sería la siguiente imagen, Diana, que es lo que sería el departamento de Bolívar, el viejo Bolívar. Ahí lo estamos viendo. O sea, como capital Cartagena, estamos ubicados en Montería, ahí está el brillito azul, en ese momento Bolívar ocupaba el departamento de Bolívar, el departamento de Sucre, el departamento de Córdoba, y dentro del contexto de la región, nosotros éramos privilegiados por estar cerca de Panamá, que era la gran capital del Caribe a principios del siglo pasado. Por algo también, la familia Grau Araujo va a Panamá y luego Henry nos estará hablando de los motivos y por qué en ese momento preciso nace el maestro Enrique Grau en Panamá. ¿Tú qué información tienes? Grau nace en una familia privilegiada de Cartagena, de la, digamos, aristocracia, Cartagena, nace en Panamá de pura casualidad. Las señoras bien, como se decía antes, de la ciudad, no tenían sus hijos en la ciudad por algún problema, algo con la higiene, salud, o cómo estaban los hospitales, e iban a Panamá, pero no por ser Panamá, sino porque en Panamá estaba el hospital norteamericano. Entonces iban al hospital a tener el hijo allá y Grau nace allá de pura casualidad, porque si hay alguien más costeño, más cartagenero, de todos los artistas del momento fue Grau. Grau tuvo el privilegio de tener un padre que era, fue alcalde de la ciudad varias veces, fue presidente del club social Cartagena, que es quizás con el Jockey las dos clubes sociales más importantes. Y además, como el papá era tan, pues tenía esos cargos, iba casi todas las noches a cine. Y eso es una cosa que es importante de Grau. Iba casi todas las noches a acompañar al papá. El papá se lo llevaba a ver las películas. Y ahí nace algo que después se va a ir desarrollando a través de toda su obra. Y es una parte cinematográfica que además lo puede hacer por un lado haciendo películas, pero por otro lado haciendo que algunas de sus obras parezcan un pedacito de una película. Perfecto. Yo creo que en las siguientes imágenes vamos a tener, este es otro muy afortunado autorretrato del maestro Enrique Grau en su juventud. O sea, para llamar la atención a nuestro público, lo que quisiera que viéramos en este momento es que a esa corta edad, o sea, el maestro no tenía 20 años todavía, a esa corta edad la capacidad, el talento innato de la figura y de lo que significa este gran pintor, la podemos apreciar desde sus obras muy tempranas. Lo cual, para hablar de él, es de los puntos clave. O sea, el talento del maestro Enrique Grau, porque creo que en algunos libros hemos constatado hasta obras hechas en su infancia, siendo niño. El talento es tan temprano, tan temprano, que Grau tenía en su habitación una obra de él a los tres años. La obra, ¿por qué la tenía? Él mismo se impresionaba de ver que este niño de tres años había pintado una calavera, pero no lo había pintado de frente. Sino de perfil. Sí, yo la conozco. Eso era muy raro que un niño hiciera eso. Y él tenía esta obra y esa fue su primera obra, pues, reconocible, digamos, que seguramente debe estar en alguna parte de las cosas de él. O sea, es una obra que la hizo en su infancia. Yo creo que era entre los tres y los siete años, o algo así, aparecen en la reseña de sus catálogos. Entonces, eso lo que significaba era que era en su familia, que como tú lo remarcas, era una familia de un nivel cultural también alto, podían captar que se trataba de cualidades privilegiadas para un niño que en el inicio del siglo pasado. Tuvo una abuela, una abuela que influyó muchísimo en él. Él le decía Mamacita Concha y era una persona que pintaba y quizás ahí comienza él a mirar lo que es pintar. Y era una persona intelectual en esta ciudad de Cartagena, pues, un poco, de todas maneras, provincia. Pero esta era una mujer abierta a cosas y eso tuvo que haber influido mucho en su vida pictórica. Es lo más seguro. Y podría decirlo también, Henry, porque en esa sociedad que hablamos de machismo, pero es una sociedad matriarcal, que luego, a partir de la obra de un Gabriel García Márquez, es cuando nosotros vemos como característica, como impronta fuerte en todo el Caribe. No estamos hablando del Caribe colombiano, estamos hablando inclusive de la amplia cuenca del Caribe, de lo que es el matriarcado. Y esas líneas directas tienen que ver con las abuelas en las familias y lo que el estímulo que pudo haber sido para el joven y el adolescente Grau sentirse comprendido y estimulado por su propia abuela en su propia casa. En esta imagen quiero que recuerdes tú ¿Por qué los nexos de Enrique Grau y de su padre con el cine? Al papá le encantaba ir al cine y a Grau, pues obviamente eso se le quedó de por vida. O sea, ¿qué pasaba? Que a Cartagena llegaban las revistas de cine de Cuba, que eran maravillosas y tenían muy buenas ilustraciones, y él fascinado con las estrellas empezó a copiar esas imágenes. Y por eso es que hay muchas obras de él de ese momento que son copias de lo que en esa revista se hacía. Carteles creo que se llamaba. Y por eso es para mí esa manera tan especial que tuvo de mostrar las obras y cómo, más adelante podríamos hablar, cómo una obra aparentemente tiene una mirada, pero si uno se pone a detallar los detalles, uno se da cuenta de que él está tratando de decir más cosas a través no solo de lo que uno ve a primera vista. Mira, aquí estamos en una de las obras tempranas del maestro Grau. O sea, si él nace en el 20 y aquí estamos en el año 37. O sea, el maestro tenía 17 años. Sí, señor. 17 años y ya el maestro podía, con lujo de calidad, trabajar el pincel y hacer una aguada de una diva de cualquiera de las divas de los años 20 del cine del mundo. Autodidacta, ¿no? Y una persona autodidacta. O sea, que eso es de verdad admirable. 17 años, uno de sus primeros trabajos. Mira, de lo que estábamos hablando con Henry, como el padre de Enrique, con mucho acceso a las salas de cine, las salas de cine en el Caribe a principios del siglo y hasta mediados del siglo, fueron muy generosas. O sea, ¿a qué se debe eso? Éramos pueblos casi todos. No habían grandes ciudades. La gran ciudad era Panamá o era La Habana en el Caribe. Pero precisamente por los franceses que fueron los que iniciaron el cine en el mundo y los franceses que vinieron a hacer el canal de Panamá. Por eso encontramos que Montería, que en Cincelejo, que en Cartagena proliferaron las salas de cine a principios del siglo pasado. O sea, Montería era un pueblo pequeño en un momento y podía tener diez salas de cine. Aquí vemos al maestro Grau desarrollando una de las figuras emblemáticas del cine del mundo. Es Marlène Dietrich. Un dibujo, una aguada también de Marlène Dietrich. Creo yo que esa figura también data de los primeros años del maestro Grau, cuando ni siquiera había llegado a los 20 años. Seguimos con la siguiente imagen, Diana. Antes de la mulata cartagenera hay que tener en cuenta que Grau hacía escenografías de lo que veía en las películas. Hacía cosas de teatro con las hermanas y dentro de eso también descubre la terracota, descubre el barro y hace una serie de objetos muy interesantes, figuras humanas en barro, en terracota. Eso es algo importante. Por ejemplo, él, quizás la abuela le enseña de alguna manera, creo yo, asumo yo, presumo, que le enseña algo de cómo manejar los pinceles, cómo manejar los óleos. Y de allí él tenía a sus hermanas para que le sirvieran de modelo. Él casi siempre, en casi toda su vida, copiaba del modelo o de la modelo. En este caso había una señora que prestaba sus servicios en la casa, una señora, como decían antes, del servicio, y esa fue la que él le pide que le pose y es la que hace para, sirve para hacer este, que se ha vuelto una de las obras icónicas de Grau, porque fue la primera que se conoció a nivel nacional, estando en Cartagena, el presidente del Momento Santos. Como tenía relaciones con el padre de Grau, va al estudio donde estaba pintando Grau y ve esta obra y le dice por qué no, por qué no manda esto al salón. Hay un salón nacional y el padre, él, perdón, manda el cuadro al salón, llega al salón y se convierte, le dan una mención y se convierte en la obra más popular, más importante que el que estaba ganando el primer premio, aparece en la portada de Cromos y aparece él, un muchacho de 20 años, en el éxito total, y él, que estaba ya en su estudio, ahora aparece a nivel nacional y de ahí en adelante siguió su rumbo. Bueno, pero hay alguna, porque esta se vuelve una obra emblemática, no solamente dentro de la producción del maestro Enrique Grau, es una obra emblemática para la construcción de una nación. Ubiquemos, ¿no?, que en el año 40, cuando está pintada esta obra, en el año 40, Colombia era un país todavía, si lo tenemos hoy en la actualidad, racista, clasista, con regiones marginales por ser de tierra caliente. No se nos olvide que nuestro país en un principio hizo el esfuerzo, intentaba desde, no solamente la estética, desde lo político, desde las modas, desde el comportamiento, desde la conducta, parecerse a Europa. El país no se asumía como un país mestizo. Pero, en este momento, el criterio y el pensamiento de la dirigencia del país no concebía a los negros y a los indígenas como parte de la nación. Entonces, miren que esta obra, de pronto en otros países de América Latina, nos llevaba ventaja y delantera, en cuanto a modernidad, podríamos decir. Pero esta es una obra pionera en Colombia, porque es la primera vez que en este formato, que en nuestra pintura, que en un salón de arte, una pintura de una negra entra, gana premio, a pesar de que incluso el ministro de Educación pudiera estar excluyendo a la población que no era totalmente blanca o europea. Por supuesto que eso era un absurdo, pero esa era la filosofía y el pensamiento de esa época. Así que esta obra, que hoy podríamos ver como un retrato convencional de una mulata, de una negra cartagenera, en su momento también tenía otras connotaciones. De señalar un mestizaje y una diversidad que el país no la asumía todavía. Entonces, ha sido un icono, por supuesto, para la historia del país, para la historia del pensamiento, para la actitud política del país. Es una de las obras emblemáticas en la modernidad de la pintura colombiana. Así que yo creo que eso influye mucho, Henry, y que primero, pues también la edad y ese talento que tenía el maestro es una pintura que si la analizamos, sí, es académica, pero la podríamos ver como cualquiera de las pinturas y buenas pinturas que se hicieron en Brasil, en México, en la misma Cuba, y que ya el país estaba en el año 40 entrando a esa modernidad, que ya de pronto los otros países, sobre todo los del cono sur de Sudamérica, ya lo habían logrado. Entonces, pero para nosotros sí era una obra que podría ser casi que vanguardista en ese sentido. Y hay algo que es muy interesante con esta obra y es que es el principio de lo que él va a hacer realmente. Si uno mira las obras de todas las pinturas que hizo, todas las cosas figurativas, ahí está de alguna manera la cosa negra, la raza negra. Él, obviamente, también metió dentro de su manera de ver a las imágenes, las imágenes humanas, mete la parte indígena, el blanco, naturalmente. Pero si uno vuelve a mirar las obras, inclusive desde mucho más tiempo, las de hace unos 20, 30 años, uno ve que estas señoras, bien, porque generalmente son señoras muy bien, como las de antes, tienen un toque costeño, tienen un toque negro, tienen un toque indígena. De modo que, inclusive, la modelo que él tenía la escolló porque tenía esas características. Tienes toda la razón. Es más, nosotros cantamos como artista que en la obra del maestro Enrique Grau, incluso en retratos que hacía a una élite cartagenera. El gesto, la estructura física y también esta escenografía que vemos de manera ejemplar e inicial en su obra, esta escenografía con estos planos y los elementos con que él arma el escenario, van a seguir dándose a través de toda su trayectoria. Y no nos podía extrañar. ¿Por qué? Porque es que en el Caribe no solamente se ha hecho con pintura, también se hizo con música, también se hizo con literatura. O sea, el Caribe es mestizo. El Caribe sin África no existe. Entonces, imagínate el Caribe colombiano hoy en día todavía sin los Guayú, sin los Cogui de Santa Marta, sin los Emberi, sin los Cuna. Y a pesar de que el Caribe fue el espacio geográfico donde más rápidamente se extinguió la población indígena. Pero el Caribe colombiano no lo perdió de ese sentido. Así que no solamente se trata de una estética visual, sino de una estética que el Caribe no ha podido negarse. A pesar de un pensamiento exclusivista o europeizante, el Caribe no puede dejar de ser lo que es. O racista, se podría decir. Y Grau estuvo todo el tiempo en eso. Cuando uno se pone a volver a ver las imágenes de las pinturas de él, lo piensa mucho y siempre él hacía algo y siempre tenía una cierta ironía. Por ejemplo, la más grande en ese sentido de la negritud, por decir algo, en el mejor sentido de la palabra, es lo último de las últimas cosas que hizo, que fue la escultura de San Pedro y el esclavo. Generalmente, San Pedro está de pie y el esclavo está arrodillado, rezando. Resulta que aquí, ¿qué hace? Pone al santo y pone al esclavo al lado. El esclavo negro. Creo que es la primera escultura de un negro en Cartagena. Y no disminuido. No, no disminuido. Está arrodillado. El negro está discutiendo y el padre o el santo le está tratando de explicar o algo así. Pero están a la par, están caminando y están los dos al mismo nivel. Eso es siempre algo que él tuvo hacia los negros. En el Capitolio Nacional hay también un vitral donde hay manos que se entrelazan. Una mano blanca, una mano negra, una mano amarilla. Es decir, las tres hernias. Y él siempre trabajó en eso. Había hecho también una escultura, perdón, sí, una escultura, digamos, una fuente, son tres figuras que se están agarradas de la mano, de pie. Y son también un negro, un indio y un blanco. Siempre tuvo él esa... Esa esencia del maestro Enrique Grau era también parte de una conciencia, de una trienia propia de un espacio mestizo, que se asume de primero posiblemente en el Caribe, primero, pero porque teníamos un mestizaje mucho más fuerte. Y por eso es que se impone primero en el Caribe, porque no es lo mismo que en el sector andino montañoso, donde había una... No había ausencia de lo negro y de lo indígena, pero sobre todo para nosotros era casi que imposible. O sea, estas tres matrices que son las que, de alguna forma, estructuran nuestra realidad actual. Hay algo que lo vamos a tocar más en Grau. Mira, bueno, aquí tenemos otro de los retratos, un retrato femenino, por supuesto que no era exclusivo solamente de lo negro, de lo indio. Aquí tenemos la clásica figura femenina, que podría ser blanca o mestiza, o trigueña, o como sea, y también de temprana factura en el maestro Enrique Grau. Diana, podemos ver la siguiente imagen. Exacto, aquí nos vamos a detener un poco, Henry. Yo quiero decir que a nivel personal, hace bastantes años, casi que 50 años, cuando yo tomo este libro, en los años 70, en mis manos, un libro ilustrado por Enrique Grau, que tiene que ver con el viaje que hace el varón Juan Humboldt a América. Y es el maestro Enrique Grau quien lo ilustra de la manera más preciosa. O sea, que en el caso mío, que era yo, un joven que llegaba a Bogotá de 17 años, yo quedé deslumbrado con la calidad de las ilustraciones. Y en todo el contenido de ese maravilloso libro, para mí de todos los libros de Grau, me quedo con el de El Pequeño Varón Juan Humboldt. Ese es el libro preferido para mí de Enrique Grau. Y va desde el trabajo de la figura humana hasta el trabajo de los mitos. O sea, que cuando se trabaja no es solamente la fisonomía de la gente, sino el sentir, los mitos, las leyendas, la esencia espiritual de una región donde habían todos los sincretismos, porque tú no sabías si se estaba haciendo apología de lo indio, de lo africano o de lo europeo también. Entonces, para mí esta maravillosa obra editorial que durante muchos años luché por conseguirla y encontrarla hasta que finalmente lo pude tener, era todo un mensaje. Además, el maestro Grau, en ese momento, ya estaba comprometido, por ejemplo, fíjate, con viajes que hacían los europeos y que eran estas expediciones que descubrían lo que era la realidad de un país. Aquí hay algo que es interesante de ver con el maestro y es que, en mi concepto, de todos aquellos de la época, de todos aquellos artistas, el culto, el intelectual, el que manejaba casi todas las artes, fue Grau. ¿Qué pasa con el diario El Barón Fonjurgo? Si no es solamente el hecho del dibujo en sí, están los escritos que hay ahí, el contenido. Hay una, por ejemplo, que habla del costeño, que es muy divertido, pero está escribiendo. Es decir, él, en ese sentido, era realmente un intelectual. Un intelectual costeño, rompero, tomaba trago, pero realmente era una persona que era alguien de verdad culto. Y eso se nota en ese libro. Ese libro no solamente es lo que él veía con respecto a esto de Sudamérica, sino también la manera como muestran las imágenes y especialmente como las está haciendo acotaciones. Grau, siempre, yo me di cuenta... En la siguiente imagen que nos muestre Diana, puedes reafirmar eso que tú estás diciendo. O sea, los textos escritos. Sí, siempre él tenía... En ese libro, precisamente, escribía eso. ¿Por qué? Porque él, para una serie, antes de comenzar a trabajar en la serie, cuando ya tenía la idea, empezaba a trabajar en quién era, cómo era, por qué era. Eso lo hizo, por ejemplo, cuando comienza a hacer las mariamolatas. Las mariamolatas eran unos pájaros que nadie veía en Cartagena. Nadie. Estaban ahí puestos hasta que él un día las descubre y comienza a estudiar qué era ese pájaro. No empezó a pintarlas así porque sí. Hasta que no vio qué era, lo importante que era, cómo era que actuaba. Qué significaba, qué simbolizaba. Y qué hacía. Entonces, no empezó a trabajarlo. Lo mismo lo hizo con el San Pedro. Siempre estuvo pendiente de estar informado, de conocer a fondo lo que iba a ser, que después salía como muy sencillo. La difícil y sencillez, como decía alguien. Y eso fue lo que Grau hizo toda su vida. Exacto. La sensibilidad del maestro Grau lo lleva a acercarse a esta riqueza que tiene que ver con lo mágico del Caribe. Los miedos, las leyendas, los mitos que para nosotros son, bueno, podríamos decir, son de origen indígena, son de origen afro tienen que ver con todo. Pero es algo que hace parte de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad. Entonces, para una persona de la sensibilidad del maestro Grau, tener todo este acervo científico de Humboldt como viajero europeo que descubre América desde la ciencia, por ejemplo, le permitió a Enrique este dechado de esta página que para mí es maravillosa sobre todo por el dibujo incluida su propia caligrafía, que es de las piezas más lindas del libro. Miremos la siguiente que creo que tenemos otra, Diana. Eso es de la época antes de que cumplen los 20 años, cuando en Cartagena la cerámica hacía cerámica, él trabajaba en barro, esto es una terracota, este es Adán y Eva, como ustedes ven, en ese momento realmente todavía es una obra muy interesante, pero eso es de las primeras cosas que él hizo por su cuenta, por su interés en el barro. Y hizo varias, porque creo que hizo también figuras, ya casi como volúmenes escultóricos de un retrato, hay uno que yo lo conocí, y esta pieza que a mí se me hace fantástico, o sea, Adán y Eva dentro de un ámbito que no es tan fácil manejarlo, porque se trataba de una pieza volumétrica hecha en cerámica y queda con las características propias de las terracotas de los principios del siglo pasado. O sea, esta obra fue anterior a las ilustraciones del viaje del pequeño varón con Jumbo. Sí, señor. Maravilloso. Veamos la siguiente pieza. Aquí nos vamos a detener un poco, porque resulta que a raíz del éxito de la forma tan destacada como Grau participa en el primer Salón Nacional de Arte con su María Mulata y con el hecho de haber ganado una beca y poderse ir a estudiar siendo muy joven todavía, de todas formas eso implica algo y es que en el Caribe también hemos estado informados de lo que se pasa, de lo que se sucede a nivel universal, a nivel mundial. Entonces, el joven Grau se va a estudiar a Estados Unidos y Europa y se va a empapar de todas las tendencias estéticas. Por eso quería yo especialmente mostrar esta obra de carácter abstracto con algunos caracteres cubistas del momento de su momento de esa época y que Henry nos va a acompañar para hablar de toda esa etapa en que el maestro incursiona en la abstracción que era la tendencia a nivel del mundo. Grau se salvó de lo que la madre quería, la madre de él. La madre de él quería que él fuera como alguien así como de la banca. Él estuvo trabajando, por ejemplo, en el counter del Hotel Caribe y la idea era que presionado por la madre iba a estar de pronto metido en una cosa como de economía o algo que no era lo que él quería de modo que cuando él viene acá y se gana esa beca se le abre el mundo literalmente y llega a Nueva York. Lo salvó. Se salvó completamente para Nueva York desde que no estaba esperando eso porque él estaba pintando en Cartagena y no estaba con esas ideas de mandar a un salón ni nada de eso. Ni siquiera había salones, fue el primer salón de arte. Fue el primer salón de arte. Entonces él lo que hace es encontrarse con un mundo impresionante y va a estudiar en el mejor lugar del momento que es el Art Student League que estaba con muchos de los profesores europeos que habían salido especialmente de Alemania por la guerra. Entonces se encontró con una gente maravillosa que le estaba enseñando un poco de cosas muchísimo más allá y diferente a lo que él estaba haciendo por lo que le enseñaba la tía o la abuela y aquí se encuentra con un nuevo concepto y obviamente comienza a cambiar de una manera fuerte. Fue muy, muy difícil para él pero lo logró. Allá estuvo estudiando con varios de los artistas reconocidos y con tutores y profesores del reconocimiento. Sí, bien. Que esos fueron muy importantes para su futuro. Eso lo hace hay por ejemplo algunas obras muy interesantes. Fíjate, esta es una obra a mi juicio que aprecio y me gusta el arte abstracto excelente. O sea, el máximo es dos tonos, dos colores pero esa estructura que requiere un constructivismo o un expresionismo donde también se valora si a pesar de la tendencia o del género se es buen artista o no. Y aquí el joven Grau dedicado a la figura lo soluciona de una manera bastante adecuada por supuesto. Una de las obras que todavía se pueden ver en alguna parte es cuando él vivía enfrente del Lincoln lo que habla es del Lincoln Center y hace una serie de paisajes digamos. Empieza como la figura se empieza a diluir ya no hay aquella cosa preciosista de línea sino que es como la cuestión expresionista del momento y eso es lo que hace que la obra en ese momento sea muy fuerte inclusive las imágenes que hay de algunas amigas de él compañeras de la escuela son realmente muy fuertes en la medida en que ya no tienen aquella suavidad que tenía la mulata cartagenera sino que son impresionantes impresionantes y expresionistas veamos la siguiente imagen bueno el retrato como ya lo habíamos dicho fue de los géneros que más practicó y le dedicó tiempo y entusiasmo y es porque de alguna manera pues también es un logro de Grau o sea el como el retrato yo quiero aprovechar esta imagen cuando tuvimos en mente que queríamos conversar por el para el aniversario del maestro Grau sus 100 años y yo dije he escuchado a todos los curadores críticos investigadores historiadores de arte pero a mí me gustaría escuchar a una persona totalmente humana sencilla al lado que estuvo al lado durante ¿cuántos años Henry? casi 40 años 40 años al lado del maestro Grau y entre otras cosas que no fue solamente Henry Laguado aquí el que está en el retrato es Leo Laguado el hermano Hernando pero todos nos conocíamos como Leo Hernando entre comillas Leo Laguado que así lo conocíamos todos fue la persona que cuando nosotros nos acercábamos al maestro y a la obra de Grau la persona que más sabía de toda la producción de toda la gestión de todos los calendarios y compromisos del maestro donde estaban las obras quien las tenía era el señor Hernando Laguado que era hermano de Henry Laguado o sea que ha sido una una familia que estuvo muy cerca del maestro así que este retrato es de Leo Laguado como le decíamos todo que se llamaba Hernando Laguado y él era la persona que podía ser el director del taller y de la producción y de la gestión del movimiento de la obra del maestro Enrique Grau así que yo sé que Hernando no está con nosotros hoy porque él murió por una enfermedad y ya en este momento sí es también como un homenaje a quien haya sido su mano derecha en la cocina de la producción de su trabajo ¿ves? entonces seguimos a la siguiente imagen ¿por qué no se quedó ¿por qué no se quedó Enrique en la extracción y en el expresionismo? ¿por qué crees tú en él? a ver él llega de Estados Unidos y después de eso va a Italia y allá se trompica digamos con Piero de la Francesca con Velázquez con Goya viéndolos personalmente y todo eso lo va haciendo cambiar él estaba seguramente muy bien en la parte geométrica constructivista pero se daba cuenta que él era la figura y salta de una manera sorprendente de de esas imágenes geométricas lineales de colores planos a lo que es lo que fue el principio de la mulata cartagenera ahora con figuras que tienen como dice Cristo que eso es otra cosa que hay que observar los gestos los gestos son de de alguien de la costa de alguna persona morena en la manera como como mueve las manos las manos de grado son maravillosas él era un excelente dibujante pero era también una persona que conocía el cuerpo humano al máximo y sabía cómo era que debía dibujar los dedos la postura de los dedos él decía que era muy difícil para un artista hacer manos y de verdad que sí lo es y eso lo estuvo diciendo durante mucho tiempo hasta que hizo el mural en el centro de convenciones de cartagena cuando dijo que más difícil de hacer manos era hacer zapatos bueno sí es seguro que sí yo quiero aprovechar esta imagen y además de esa ruptura de la imagen anterior que pasamos de la extracción pudimos haber mostrado mucho porque la producción de Grau dedicada a ese expresionismo a ese cubismo a esa simplicidad manejo del color que también lo hizo de una manera muy bien es decir de manera correcta él pudo haberse quedado allí se pudo haber quedado en esa simplificación y es más hubiera tenido mayor aceptación porque somos muy dados a que quien está a la moda es quien mejor a quien mejor le va o sea somos un país que en eso somos un poco continuamos siendo alienados o sea si tú como artista estás trabajando lo que está de moda en Estados Unidos y en Europa tú eres más apreciado Enrique casi que en contravía porque de todo el grupo vuelve y regresa a su figura y yo digo que fue lo mejor que pudo haber hecho no podía seguirse expresando de esa manera simplificada el carácter el temperamento el barroquismo el ímpetu del mismo a pesar de su baja estatura Enrique era un un terremoto o sea tenía muchísimo para hacer y para dar y tenía que ver era con esta figura donde a veces la figura humana es un pretexto que usa Enrique para expresar a través de objetos de prendas de vestir de sombreros de blusas de modas de lazos de bodegones integrados al mismo retrato de fondos porque no podía simplificar yo diría que es como cuando hay una persona que habla mucho y se le tapa la boca o sea Enrique no podía quedar simplificado al color no podía quedar simplificado la forma para él la contundencia de estas manos muchas veces enfatizadas no exageradas enfatizadas porque la gestualidad en los que somos en los que abrimos la boca cuando hablamos y mostramos dientes y hablamos con la mirada y con los dedos eso era él también el golpe fue bastante fuerte cuando cambia a la figura porque si pensamos en el momento está Negret está Ramírez está Obregón mismo aunque Obregón tiene la particularidad de que si uno lo mira a fondo es figurativo es bueno lo que lo que se llamó en el desarrollo del arte colombiano esa etapa nosotros la llamamos la neo figuración que de alguna manera Obregón tampoco llegó a la extracción plena como si llegó Negret Ramírez y el mismo Carlos Rojas y otros artistas Hernández y el Manuel Hernández y otros artistas anteriores a él pero cuando él llega y hace por ejemplo la pintora que creo que está en el Banco de la República es una cosa que crea un impacto en la crítica y que obviamente lo vuelve a poner a él en primer plano y él ahí se queda con las figuras y con lo que tú dices del retrato él por ejemplo durante mucho tiempo visitó Cali y en Cali yo creo que pintó a todas las señoras bien de nuevo de Cali porque él quizás al estar haciendo estos homenajes en el fondo estaba haciendo una cierta ironía de esa clase social a la cual él perteneció toda su vida inclusive pasó de la parte social a la parte pictórica porque quedó entre los más importantes artistas del momento yo creo que lo podemos esculcar de esa manera cuando él mismo titula una de sus obras niña bien entre comillas que nosotros sabemos qué significa eso en un país clasista y racista y con tanta exclusividad y tanto elitismo y tanto reduccionismo digámoslo de esa manera que los elegidos somos pocos según nos creemos yo creo yo creo que cuando el mismo Grau titula de esa manera él tenía una postura sarcástica al respecto sarcástica en la palabra irónica más sarcástica que irónica exacto entonces yo creo que él también se burlaba de esto porque hay una faceta muy importante tú lo dijiste al principio de todos estos artistas de 100 años si hay alguno de ellos involucrado con lo popular es Enrique Grau en todo yo diría que en comida yo diría mira Enrique era uno de los admiradores de las expresiones populares autóctonas de todo el mundo recuerdo en su casa la colección de máscaras que incluían no las máscaras de Colombia únicamente ni de los carnavales de Barranquilla y de Pasto y de Riosucio no máscaras de todas las islas del Caribe las cajas las cajas de embolar la colección de cajas de embolar entonces para él sí realmente fue para mí el primero que empezó a ver el arte popular de hecho ahora hay unos salones que son de arte popular pero me parece que eso llegaron mucho tiempo después de que Grau comenzó a guardar objetos objetos que si bien con una mirada tonta la gente puede pensar que son son boberías cuando uno las mira están tocadas por la mirada del artista y realmente son sensacionales y están demostrando arte no artesanía arte popular arte popular y y como decía también Eduardo Serrano todo arte es popular y y quiero también remarcar lo siguiente hoy hoy afortunadamente ya en la contemporaneidad los artistas saben que nutrirse de lo popular es casi que una garantía de que cualquier expresión actual tenga asidero y tenga fortaleza bueno aquí volvemos hablando de lo popular esta imagen que nos ha puesto Diana es una imagen maravillosa mira cualquiera de nosotros claro tienen que ser personas mayores que vivimos en los años 50 60 70 esto puede ser un almanaque típico popular de los que se hacían para promocionar almacenes tiendas productos aquí está el teléfono están las flores están los portarretratos está la mesa y el bello atardecer de fondo o sea esto yo casi que lo conecto es decir esta magnífica pintura tú la puedes conectar con un almanaque puede haber algo más popular que los almanaques que salían para fin de año para promocionar el futuro el próximo año el feliz año el próspero año y la feliz navidad pues eran los almanaques tenemos que hacer un esfuerzo porque no estamos hablando de un artista de hoy en este sentido sino un artista que viene del siglo pasado y que en los años 50 y 60 lo que significaba la imagen de un almanaque para todos nosotros en el mundo y en el país por supuesto estás diciendo algo que me parece que es muy interesante este análisis de que él lo que hacía era de alguna manera desde el punto de vista no es que sea del pueblo sino una cosa popular pero que en ese momento no era recibido como popular sino como como un elogio a las clases sociales pero realmente no lo era porque lo que tú dices esto es un almanaque esto es una cosa popular si eso fue lo que él hizo y por eso también ponía a sus mujeres con estos sombreros y con estos estos detalles que hacía que la gente se enamorara de ellas pero no se daban cuenta que estaban recibiendo un toque de de disfraz porque en el fondo también hay una cosa de disfraz como él le encantaba en su vida disfrazarse claro claro propio puede decir que es casi imposible si tú vienes de un medio desde las fiestas de la candelaria que fueron los primeros carnavales del caribe a partir de la independencia de la provincia de Cartagena y es cuando se generan esas expresiones clásicamente populares porque todas estas festividades todas estas creaciones que tienen que ver con la música con el disfraz con la danza nacen en las entrañas de lo popular no son las importadas claro que nos llega lo importado para que se dieran muchas cosas en el caribe también nos llegó el jazz los instrumentos de cobre de Nueva Orleans lo que venía de La Habana y lo que venía de Panamá todo eso llega pero de alguna manera era la gente de Getsemaní los lanceros los que enseguida iniciaron por ejemplo la creación de los disfraces de los vestuarios de lo que luego se vuelve la tradición en la ciudad con todos los ingredientes de una cultura mestiza donde normalmente terminamos identificando los aportes de África los aportes primarios básicos de la Colombia precolombina y lo europeo en el mundo del arte en los 60 en los 70 en los 80 Grau era un animal raro porque ante la cuestión estética sin moverse para un lado un solo sentido de Eduardo Ramírez o de Negret inclusive a pesar de ser costeño o Obregón el que era realmente una figura costeña en todo su sentido fue Grau las fiestas que hacía él hacía unas fiestas durante finales de los 60 y los 70 en su casa allá llegaba muchísima gente y es increíble era gente que en su momento estaba trabajando en la cultura pero no eran propiamente las figuras importantes se dice que en ese sitio que era en la 26 calle 26 entre quinta y cuarta en ese apartamento de él eso lo llamaron la colina de la deshonra porque iba toda la gente de la cultura del momento la que estaba haciendo teatro la que estaba haciendo un poco cine los artistas también los músicos y fue realmente una época maravillosa del 100% de la gente que iba allá por ejemplo recuerdo a alguien así que acaba de ver unas fotos de Oscar Collazos que en ese momento era un pelado que estaba empezando a escribir cuentos y después se volvió una persona importante Fanny Ultrargo la novelista del 100% el 95% fue alguien importante en la cultura de Colombia ahora mira lo que ese sitio con ese nombre nos conlleva a reflexionar y a pensar ¿cómo dijiste que se llamaba? La colina de la deshonra La colina de la deshonra te puedes imaginar en una sociedad conservadora hipócrita pero los artistas no son eso o sea cuando tú hablas de un Oscar Collazo que es un escritor y de una Fanny Buitrago que también es otra escritora de los teatreros del momento de los músicos de los marihuaneros de los nadaístas de los vagos por supuesto que eso se llamaba era la colina de la deshonra para un país mojigato ¿no? por supuesto allí se estaba gestando el pensamiento estético y de la modernidad ese sobrenombre se lo puso Bernardo Cercedo a la colina porque ahí estaba Grau estaba Daza estaba Hernandías y estaban las fiestas estas impresionantes deliciosas no había sino trajo y los arditas que hoy celebramos no había sino trajo no había otro tipo de cosas sino trajo y acorde con ese momento y ese tiempo tampoco pero en ese momento hubo una película que se llamaba La colina de la deshonra con Sean Connery el actor este el doctor no y James Bond y James Bond hizo una película fuera de James Bond que era otra cosa y se llamaba La colina de la deshonra y a Bernardo Cercedo que era tan divertido que tenía una manera y tan agudo y se quedó La colina de la deshonra en los 70 por allá La colina de la deshonra vamos a entrar a otra faceta a raíz de esta pieza maravillosa bueno aquí tengo que decir Henry que el departamento de Córdoba fue fundado en el año 52 en el año 52 nosotros nos separamos de Bolívar y empieza un ente territorial distinto con independencia y ya el pueblo de Montería ya entonces ya es capital y viene una serie de aspiraciones de construcciones de desarrollos que nos van a llevar a pensar en esto en la sede del Banco de la República en este momento en Montería tenemos nosotros el honor y el privilegio de conservar esta maravillosa pieza que hizo el maestro Enrique Grau para el nuevo departamento aquí hay una composición que nos remite a esa parte cuando él trabaja la simplificación de la figura y casi que la geometría y estamos hablando de una técnica pero es que es casi imposible que haya alguna técnica pictórica que no la haya practicado Enrique Grau así es precisamente cuando él regresa de Estados Unidos él sale de Estados Unidos por la guerra porque él no quiso ir a pelear a él me tocaba ir a pelear yo que no que eso era con él y se vino para acá y después se va a Italia y en Italia toma clases de fresco y por eso las frescos de él son tan tan bien hechos con algunas excepciones no tanto de que eran mal hechos sino del mal trato que le hicieron también con perdón de Montería él hizo algo que a mí me parecía maravilloso que era la historia de Montería desde que empezaron los leñadores los campesinos a armarse hasta nuestros días prácticamente es todo un mural gigante y ha tenido como mal trato y creo que en este momento no debería ser y yo creo que eso se podría restaurar bien bueno fíjate tal como tú lo estás diciendo pero este que estaba en manos desafortunadamente tú te refieres al mural que está en el espacio de la asamblea departamental que fue repintado no fue restaurado pero y prácticamente pues eso hoy en día con una ayuda de profesionales y de técnicos se puede recuperar este mural fue porque también el tiempo exacto pero el tiempo también pasó y el tiempo también hace su trabajo en el deterioro estábamos haciendo como a manera de resumir este aspecto del privilegio que tiene la ciudad de Montería de poseer dos grandes por sus dimensiones lo digo y además por lo que significan para el nuevo departamento de Córdoba cuando Enrique Grau lo hizo en uno tal como nos comentaba Henry Laguado está casi que la historia del departamento y en este del Banco de la República y todavía a la manera simplificada de de eso que quedó del del cubismo y de la parte geométrica de ese momento en que Grau se involucra con las tendencias a nivel del mundo es este mural que está muy bien restaurado y que lo hizo el ya desaparecido restaurador mexicano Rodolfo Ballín así que este es uno de nuestros patrimonios tal como dice Henry posiblemente el de la asamblea se puede hacer profesionalmente una nueva restauración y bueno para nosotros es satisfactorio saber que tenemos este como un patrimonio cultural del departamento de Córdoba la siguiente imagen Diana habría que tener en cuenta que los murales Grau para para llegar a eso tuvo que en su viaje a Italia tomar cursos cursos de frescos y eso fue lo que permitió que se interesara también en los distintos murales que hizo tanto en Montería como en Cartagena porque para él era muy importante que las cosas quedaran bien hechas y de alguna manera lo logró no solamente desde el punto de vista técnico sino también contando historias de nuevo cinematográficamente como pasa en el mural del centro de convenciones de Cartagena que son una serie de personajes que al unir uno con el otro uno va viendo de alguna manera la historia de la ciudad sí perfecto aquí vamos a entrar a esta faceta en el año 2007 Henry creo que tenía tres años de muerto Enrique cuando el musac de Montería el museo de arte contemporáneo decide también llevar a Montería una exposición del maestro Enrique Grau nosotros tomamos una decisión desde programación y curaduría en Montería que la obra más pertinente para nuestra ciudad no era esa que tú me dices cómo logró él hacer en Cali en Bogotá y incluso en la misma costa una serie de trabajos minuciosamente en técnicas de dibujo y de pintura que tenían que ver con retratos con señoras y con personajes de la vida nacional nosotros creímos que era mucho más importante o conveniente por el contexto y por el respeto a nuestra ciudad de que lleváramos por ejemplo esa serie magnífica que realizó Grau después de haber vivenciado directamente en las islas Galápagos y haberse acercado a los reptiles a los animales de ese laboratorio que todavía pues vive en el planeta que son las islas Galápagos y que nosotros en Córdoba a raíz de nuestra condición de hombres anfibios como dijera nuestro querido Orlando Falsborda que nosotros estamos inmersos en ese mundo de reptiles de iguanas de icoteas y para nuestras poblaciones que todavía tenemos con nosotros como las comunidades Embera y las comunidades Zenú que tienen mucho que ver con la tradición de estos animales y especialmente en cuestiones de sus dietas y de sus alimentaciones entonces para Montería iba a ser maravilloso ver los reptiles de las Galápagos mientras estábamos en el recinto cerrado en la parte de afuera estaban las iguanas por supuesto entonces mira aquí tenemos por ejemplo esta imagen de la firma de Enrique Grau la cual la hicimos casi que plagiándola la propia de él en el panel en el que mostrábamos este autorretrato de Enrique al fondo vemos la comunidad de Emberas que vinieron del Alto Sinú a ver los reptiles hechos por Enrique Grau ¿qué nos dice de esa serie? Grau con algunos amigos decide hacer un viaje para ellos de placer para Grau científico volviendo a Barón Von Humboldt nada más maravilloso que ir a Galápagos y él llega a Galápagos y ahí pasan dos cosas que a mí me parece importante en la vida de él al estar ahí al ver los animales al lado al ver que se podía acercar que no oían que estaban haciendo algo realmente no tener miedo Grau le llama la atención lo que está sucediendo y piensa Grau era ateo Grau desde pequeño había resuelto que no quería saber nada de religión ni nada de eso pero ahí viendo esos animales alrededor tanto tranquilos piensa que hay un ser superior y comienza la idea de hacer una serie y hace la serie de Galápagos que son 20 grandes dibujos algunos con un toque de color como un cangrejo rojo otros solamente blanco y negro completamente insólitos para lo que él estaba haciendo en su momento con sus figuras sus figuras humanas esto eran figuras pero de piedras y la idea que siempre tuvo y que creo que no se ha podido lograr es lo que hizo el museo que fue poner todas las imágenes juntas para que la gente al estar ahí pensara en algo en una cosa holística o como se quiera y pensar en un ser superior que fue lo que le pasó a él en esa experiencia y eso fue algo realmente para él maravilloso y el resultado extraordinario con esos dibujos tan grandes y tan interesantes y tan importantes fíjate el maravilloso privilegio que tuvimos nosotros ya hace siete ocho años de haber podido llevar toda la serie de los Galápagos que son esencialmente dibujos y algunos coloreados como Henry dice llevarlo a la región donde más iguana puede haber primero que todo que tú tienes que caminar entre las iguanas aquí en la ronda del Sinú y en ese paraje tan hermoso a la orilla del río que Grau también se hubiera conmovido mucho de ver esta insuberancia que él conocía porque él estuvo cuando hizo los murales de lo que es el Sinú así que Henry para nosotros fue muy importante haber llevado a Enrique algunas personas se preguntaron pero no vino ninguna señora con sombrero ni con paraguas ni con nada entonces yo dije no esas señoras se quedaron en Cali se quedaron en Bogotá y que sigan ellas con todos esos recargos de collares y de afeanicos y con toda esa parafernalia allá pero para nosotros aquí a la orilla del río Sinú este era una lección primero de investigación como tú dices no fue de placer fue un trabajo de un científico y que conecta porque de alguna manera las experiencias de los científicos de Darwin de Humboldt y de muchos viajeros que tuvimos en el Sinú dan cuenta de esto y que precisamente ahí se cerró o se cierra el ciclo de la persona acuciosa investigadora que ve en profundidad que esculca en profundidad y de eso se trataba que para nosotros también fuera una lección para que aprendiéramos cómo convivir con nuestra fauna cuál es el daño que le hacemos cuál es el maltrato qué clase de dieta podemos desarrollar y conservar afianzándonos en estos animales que afortunadamente te tengo que decir ninguno de estos animales en la región de Córdoba y del Sinú están en vías de extinción en vías de extinción es más hay muchas veces superproducción pero si era necesario acompañar esta exposición con el conocimiento de la ciencia de los ecólogos que saben cómo se debe aprovechar esta riqueza en nuestro medio así que la siguiente imagen Diana de la exposición aquí estamos montando la exposición de Enrique Grau en medio de los invitados que vinieron desde Monte Líbano desde Uré y desde el Alto Sinú a mirar la exposición del maestro Enrique Grau muy bien muy bien yo estoy seguro que para el maestro hubiera sido una experiencia maravillosa y fue en homenaje el que le hicimos siendo tan amante de lo popular por supuesto la siguiente obra nos va a dar pie para hablar de otro aspecto del maestro Enrique Grau esto fue un poco antes de que él comenzara sus esculturas en bronce y de alguna manera comienza a tomar objetos encontrados la manera de un champ y les va haciendo algo distinto algo diferente y algo de alguna manera política aquí se alcanza a ver o se ve un corazón se ve que tiene una flama que es como la bandera la bandera de Colombia naturalmente y se ve que está rodeada de alambre de púas y tiene además un chazo en el mitad a un lado del corazón esto fue una exposición que él hizo y hizo varias obras al respecto entre otras tenían que ver con los presos políticos y con algo que aparentemente no era como lo normal de él de estar retratando a las niñas de sociedad para que de pronto se encontrara la gente con unas esculturas por decirlo así con unos ensambles en los cuales lo importante era lo que uno pudiera pensar de ahí la cosa conceptual de la parte política y de la manera como de alguna manera el ser humano está acabando con la ciudad con el país con la gente con las ideas progresistas sí esta pequeña esta es una pieza relativamente pequeña pero nosotros que vimos toda la producción del maestro Enrique Grau cuando apreciábamos esas cajas que eran casi escenografías tamaño natural donde él denominó la virtud y el vicio y que se ensamblaban la figura humana en tamaño natural con mesas y con una serie de ingredientes elementos que incluían cortinas manteles lazos ornamentos animales disecados ranas sapos reptiles y que armaba un mundo mágico y misterioso sabíamos de las capacidades de Grau para hacer sus ensambles sus escenografías y por supuesto para hacer objetos artísticos como este que de alguna forma él así tú remarques que podía estar trabajando en otros ámbitos tenía que ser consciente de la realidad que vivía un país entonces esto es muy simbólico un país del sagrado corazón de Jesús que coja Grau el corazón precisamente con un machetazo porque es un machetazo y de ese machetazo salen todas las víctimas y el corazón torturado con alambre de púa y la flama convertida en esa patriótica insignia que es la bandera del país o sea que para mí era claro que era bastante fuerte y no era lo acostumbrado pero quiero decir algo para quienes nos están ayudando es muy fácil en Colombia en nuestra cultura simplificar en el campo del arte y por eso a veces creemos y esperemos que a partir de esta charla con Henry una de las personas más cercanas a Enrique nos demos cuenta que a Grau no lo podemos sintetizar con los sombreros con los collares con las plumas y con los lazos únicamente ahí le acabamos de mostrar la maravillosa exposición que hizo el musac de Montería con reptiles y ahorita con esta pieza emblemática que Henry nos describe que él trabajó muchísima también de estas con respecto a la virtud del vicio fue una obra que él hizo para una bienal de las que había en Medellín la bienal de Coletejer que fue muy muy importante durante varios años allí hizo esta caja en esa caja que tenía dos aspectos había una pared y en la una había un cuadro y en el otro lado había otro cuadro el cuadro estaba hecho de yeso él había hecho unas figuras de yeso de un lado y del otro la una era la virtud todo era muy sano y la otra era el vicio y ahí es donde aparecen los sapos y aparecen los reptiles y realmente da una sensación muy muy especial de estas dos maneras de ver la realidad de lo que puede ser la virtud de nuevo para el gran público la cuestión popular y lo que es el vicio en el vicio ella por ejemplo está tomando vino y el vino se le alcanza a regar y eso estaba hecho en cera todo eso estaba hecho de tal manera que pareciera real y ahí estaba también la parte escenográfica también y la parte cinematográfica de grau en esa obra después hace todas estas otros ensambles que las presenta en varias partes y especialmente en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y es un momento en donde no se usaba en el arte colombiano hablar de temas políticos esto fue una cosa novedosa que de pronto la gente lo vio como unas figuras pero no el concepto fuerte como lo estamos viendo ahora en esa obra de lo que Grau pensaba con respecto a la situación del país en ese momento así que de alguna manera para nosotros quisiéramos cerrar esto con un resumen de lo polifacético que fue tanto la personalidad como la obra del maestro Grau ya yo había dicho que desde los primeros dibujos a lápiz luego las aguadas luego las témperas luego las crayolas los lápices a color las tintas chinas el acrílico el óleo los ensambles el collage o sea la fotografía las magníficas fotografías que Enrique le toma a Cecilia Porras el cine porque si tenemos que ir a los inicios del cine en Colombia tenemos que hablar de Enrique Grau escenografías para el teatro o sea que fue un hombre culto y polifacético entonces para nosotros ese es el resumen que quisiéramos hacer además miren con esta preocupación el museo de arte moderno de Cartagena también es una labor meritoria y un deseo y un impulso que le debe muchísimo al maestro Enrique Grau hace mucho tiempo hace muchísimo tiempo el que manejaba el museo de la OEA José Gómez Sicre dona a Cartagena unas 10 o 12 obras de los más importantes en ese momento de Latinoamérica excelente colección pero ahí estuvo un tiempo y de pronto cuando Grau vuelve a ver cómo estaba ese museo resulta que eso estaba por todos lados menos en el sitio adecuado es cuando él decide fundar el museo de arte moderno de Cartagena y por eso es que en ese momento el museo se conserva el museo está allí está hecho en las murallas Eduardo Damiro de Villamizar en su sitio estuvo apoyándolo pero básicamente Obregón también pero básicamente el museo sobrevivió durante muchísimo tiempo con el apoyo el apoyo económico inclusive de Grau y fue el que ahora realmente es el único y el más importante museo en Cartagena que existe gracias al maestro sí entonces bueno nosotros queríamos terminar celebrando esta vida productiva de un caribeño y cartagenero que precisamente mañana cumpliría 100 años y con quienes estamos celebrando este centenario también son otros artistas que han sido muy importante para nosotros tanto en el Musac de Montería como para el Banco de la República y que nacieron en la región Caribe Grau Obregón Cecilia Porras Nereo López Manuel y Delia Zapata Olivella todos del 1920 Si él estuviera ahorita estaría organizando para mañana que cumple 100 años estaría organizando su fiesta de disfraces tenía un baúl donde había cantidades de cosas la gente podía llegar se ponía sombreros se ponía bufandas se ponía ropa y armaba una fiesta que duraban hasta las 4 5 6 de la mañana muy divertidas muy agradables con gente muy especial que se comportaba también a la altura y todo el mundo se divertía entre ellas obviamente él bailando tomando trago y lo increíble que siempre tuvo que a mí me llamaba la atención y es que podía estar en una fiesta hasta las 4 de la mañana pero a las 10 de la mañana estaba pintando ¿cómo hacía? no sé entonces si es que no le había agüeado pero ahí estaba pintando al otro día a las 10 de la mañana ímpetu disciplina amor pasión por lo que se hace yo creo que eso fue también su forma de vida su fortaleza también y bueno qué privilegio el que tú tuviste de estar al lado de Grau tantos años yo llegué tarde a la vida de Grau o sea que fue muy poquito lo que me correspondió y como cualquier artista de este país fue siempre un referente para todos nosotros muchas gracias al banco al centro cultural de Montería al archivo Orlando Falborda al museo cenú de arte contemporáneo y muchísimas gracias a Henry por habernos acompañado de verdad una persona que estuvo al lado del maestro durante más de 40 casi 50 años pues yo estoy muy agradecido también con esta invitación a ti Cristo al banco al museo el museo del cenú a Diana que está coordinando la parte técnica sentimos mucho que pues estamos con la pandemia nos ha tocado luchar sobre la parte tecnológica y todavía pues nos falta un poquito en algo pero nos superamos y podemos sacar adelante esta conversación que es una celebración a los 100 años del maestro Grau gracias Henry Cristo muchísimas gracias pues como lo decíamos al principio ha sido un recorrido muy interesante el que hemos realizado este año en medio de esta pandemia con el MUSAC el acertarnos a la academia por medio del arte entender cada una de las visiones de cada uno de estos artistas del Caribe colombiano Alejandro Obregón Cecilia Porras Nereo López cerramos con MUSAC con esta conversación maravillosa sobre Enrique Grau y por supuesto también el centenario de Manuel Zapata Olimbella ha sido un recorrido muy interesante que nos muestra en realidad que fueron artistas que definitivamente tuvieron y siguen teniendo un impacto en las artes y en la academia también en todo el país y también en el mundo así que pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación antes de cerrar hay una pregunta tenemos una pregunta en el chat y es si existe algún tipo de material fotográfico o documental sobre el trabajo de Grau en el SINU esto sería pues la pregunta que nos hacen interesante e importante para los investigadores de esta región y del país en cuanto al cine ustedes pueden verlo está en la red en internet en Facebook hay por ejemplo la película La Langosta Azul donde él tuvo que ver al lado de Álvaro Cepeda Semudio y Luis Vicens está también María que fue la película de casi largo metraje que él hizo Buda también está también ustedes pueden en el patrimonio fílmico ver documentales que hizo sobre que se hicieron sobre la construcción o la chura del Teatro Heredia allí en el patrimonio fílmico hay por lo menos unos cuatro o cinco documentales al respecto que creo que vale la pena de ver y obviamente también hay charlas entrevistas es decir hay mucho material que se puede ver en internet en Facebook en Youtube existe ese material Bueno Henry Cristo pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos a los que están todavía conectados en Facebook también agradecerles la paciencia en estas coyunturas donde la tecnología no nos ayuda mucho pero bueno ahí logramos sortear los inconvenientes de tecnología agradecemos nuevamente al MUSAC por ese compromiso invaluable con el arte por el conocimiento también el SINU este año pues no hubo exposiciones pero sí hubo una agenda académica en la cual estuvimos conversando con Cristo y distintos invitados sobre cada uno de estos artistas que cumplen centenarios en este 2020 muy intensa la agenda Diana así que a mí también bueno y a raíz de la pregunta que hizo el asistente le podría también decir que además de lo fílmico y las fotografías del maestro Grau mira nosotros por ejemplo una de las piezas maravillosas que tenemos como región del SINU fue el viaje que hizo el inglés Robert B. Cunningham y que él sale desde Cartagena a explorar el SINU esa portada de ese pequeño libro está ilustrada su portada con un dibujo del maestro Enrique Grau y el maestro también fue una persona que diseñó portadas ilustraciones para libros que en aquella época pues era todavía mucho más frecuente la impresión la edición hoy porque estamos con una tecnología mucho más avanzada entonces ya pensamos es en la imagen en movimiento el primer cuento de García Márquez que publicó en El Espectador fue ilustrado por Grau exacto entonces un ilustrador también maravilloso yo por lo menos tengo el libro original de Robert B. Cunningham en su edición que sale a principio del siglo pasado y donde la ilustración es del maestro Enrique Grau ahí le respondimos también la pregunta a la persona que nos escribió nuevamente muchas gracias esperamos que hayan disfrutado esta extraordinaria conversación sobre el maestro Enrique Grau esperamos que también la hayan disfrutado y esta agenda también académica del USAC en este 2020 junto con el Banco de la República los invitamos nuevamente a que sigan las redes sociales se informen y estén atentos a toda la programación cultural del Banco de la República a nivel nacional no sin antes recordar una vez más el concierto que tenemos hoy a las 6 de la tarde el Centro Cultural Cartagena del Banco de la República y que pueden ver a través de Facebook Nuevamente muchas gracias y por supuesto Henry Cristo muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde gracias